Y vienen los comentarios y estas chicas están aquí también para debatir estos temas y es que el día de ayer ya se realizó el primer concierto de Romeo Santos de su gira por el pueblo llamado Utopía, ustedes saben, con su nuevo álbum y se dio de lo más caché y bombita. Se recuerdan ayer estuvo la información de que Nati Natasha había llegado de sorpresa a República Dominicana y que tenía algo que comentar, algo que venía también con la mejor versión de mí, su nueva versión que tenía junto a Romeo Santos. Esa era su versión. ¿Qué? Exactamente. Yo dije desde el primer instante, Nati Natasha llegó jueves, el mismo día del concierto con Romeo Santos y que tiene también la colaboración con su nuevo tema. Eso me huele que va a estar por allá presentándose. Sí, lo estuvimos discutiendo eso. Y unas fotitos muy arregladas. Una bailadita estuvieron dando. Estuvo muy bueno el show, me lo tiré por Instagram porque como no pude ir. Ay, yo tampoco pude ir. Cuando ustedes vieron el video de Nati Natasha, ¿qué pensaron? ¿A qué ella venía? Porque estaba la duda ahí. Yo realmente no caí en cuenta que era justo para el concierto de Romeo Santos. Hasta que vi que estaban bailando juntos. Pensaste mucho hasta que viste eso. Ah, correcto. Bueno, yo pensé, yo le dije, Maggi, hay dos cosas. El nene va a cantar aquí en Santiago, puede ser que le dé apoyo. Pero también Romeo Santos está aquí. Y la versión de Nati Natasha también está en el aire. Llegó su versión. Yo como toda una investigadora privada, como me encargo del espectáculo. El FBI para contratos. Sí, exactamente. Yo me encargo de investigar. Y yo desde que vi ese video que ella posteó en sus redes sociales donde decía, anunciaba, que había llegado a la República Dominicana. Y yo dije, mmm, Jaycee, cuidadito mi amor, que eso es que viene para el concierto de Romeo Santos y la gira. Porque sabíamos que venían muchas sorpresas y eso estaba predicho. Y desde que ella anunció, yo dije, mire, no busque más nada. ¿Qué concierto del nene? ¿Qué nada? Que ella viene específicamente para cantar la mejor versión de mi junto a Romeo Santos. Lo dije, dicho y hecho, la pegué. Yo creo que el día de ayer. La pegaste, la pegaste. Exactamente. Yo creo que si hubiéramos jugado, si hubiéramos jugado la loto, la sacábamos. Sí, vidente, Maggi. Ustedes no sabían. Y ahora ella lo pega todo. Ustedes que son compañeras de modelaje no sabían que Maggi cree que es vidente. No, yo voy a tener que contratarle. No, ella está todo. No, hay que hacer un poquito de todo. Versátil, hay que ser versátil. Bueno, pero vamos a seguir con el tema de Romeo Santos. Y es que para el día de hoy se estará presentando en Asua. Hoy viernes el concierto continúa, la gira por el pueblo. Y esta vez la parada va a ser en Asua. Recordemos que en los conciertos de Romeo Santos se están dando de la mano de Telemicro. Quien se está haciendo cargo. ¿Te recuerdas, Jaycee, de los 10 millones de por ahí que andan en el aire? ¿Cómo? Los 10 millones en el aire. Los 10 millones. Eso es un tema que les voy a conversar más adelante. Sí, está bien, pues. ¿Por qué? Bueno. A mí que contaron. Los conciertos de Romeo Santos se anuncian un día antes, vamos a decirlo así. Todo el mundo está pendiente a la cuenta de él porque es que se va a llenar de una vez. Claro. Si tiran la lista que va a estar el lunes en la provincia, montan la tarima y nadie sabe cuándo llega Romeo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Anda por ahí los rumores de que él no va a llegar a Santiago. ¿Qué ustedes opinan acerca de eso? Él tiene demasiado público en Santiago. Él debería reconsiderarlo. Háganle un llamado a Juan Ramón. No, él no puede hacer eso. Él no puede dejar la ciudad de corazón fuera. O sea, di que visitando todas las provincias y Santiago, no. La ciudad de corazón, él debe de visitar. Que está muy preparada para poder recibirlo. Y si no vienen, se atreven a irse a Mosca, a Puerto Plata. Creo que escuchó La Vega. Me da un poquito de celos, pero tendríamos. Él tiene que venir aquí. Pero es armar en un show. Si él no viene a Santiago, los santiaceros van a ir a armar el show donde quiera que le sea. Pero no somos fáciles, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, como hicieron esta campaña de los Latin Grammys, sin Urbano no hay Grammys. Vamos a hacer una, entonces, sin Santiago en la... Un hashtag, sí, exacto. Si Romero no viene a Santiago, ¿cómo sería ese hashtag? Si Romero no viene a Santiago... Si Romero no viene a Santiago, habrá problemas. Pero hay que ponerle todo a las redes sociales. Llenar las redes sociales para que él lo considere. Para que lo considere y no lo deje fuera. Porque Santiago es una parte importante en cuestión de esta gira. Muy correcta. Tiene que considerarlo. Pero ahora...